A inicios del mes de junio visitamos por primera vez la zona de punta india. Lo hicimos con la compañía de Facundo, del canal Buscando Fauna, que recomiendo a todos los interesados en la fauna silvestre. Nos reunimos brevemente en Verónica. En la plaza central disfrutamos de ver unos ginkos con sus hojas amarillas. Nos entretuvimos viendo a una pareja de cardenal y una linda proliferación de hongos. Luego de este breve paseo nos dirigimos hacia Punta Indio. Hicimos una primera parada en la intersección del camino a Verónica con la ruta 11. Realizamos varios registros interesantes de aves y de algunas plantas en ese lugar. En esa zona de la provincia es muy común el coronillo. Y abundan los caracoles españoles, especie exótica. Entre las aves tuvimos la fortuna de ver por varios minutos a un migrante invernal, la calandria real. Entre los talas y coronillos había gran actividad de diversas especies. Hábitat preferido de otro migrante invernal, el cortarramas. Los terrenos circundantes tenían algunas zonas bajas, con especies típicas como el hipacaá. Los talas crecen en los albardones, donde era la antigua costa del río de la Plata. Estos árboles nativos son refugio de muchas especies. Llegamos a la playa que en varios sectores estaba cubierta por juncales y por algunos camalotes que dejó el oleaje. Por sobre el nivel de la creciente abundan los ceibos, que en esta época están sin flores y con pocas hojas. Entre los ceibos crecen lirios amarillos y muchas enredaderas. Este ambiente es ideal para el pijui plomiso, ave que es más fácil de oír que de observar. En la costa vimos algunas otras especies comunes, como el picabuey. En las ramas de un eucalepto, una paloma manchada. Y varios nidos activos de cotorra. Estas bulliciosas aves están en plena tarea de construcción de sus nidos. Cortan ramitas y con ellas hacen sus enormes nidos comunales. Recorrimos algunas calles del pueblo, con muchos terrenos baldíos, llenos de ceibos, lirios y enredaderas. Buscamos debajo de troncos y piedras y encontramos varias ranas criollas. Nos detuvimos en el sector de estacionamiento para comer nuestra vianda, donde vimos varias especies comunes. Como el tero, el hornero, un garganchillo, y una bandadita de tordo músico. Momentos después fuimos a recorrer un sendero interpredativo que serpentea por un bosquecito conformado tanto por plantas nativas como exóticas. Vimos allí varias especies de hongos, insectos y plantas. Música 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 La estrella del lugar es sin dudas el denominado árbol abuelo, que es un coronillo con más de 300 años de edad. Música Música Promediando la tarde fuimos por otra calle que lleva a la playa a la escondida, un sector con abundante vegetación, donde predominan los ceibos, árbol que prefiere suelos húmedos y cuya flor es la flor nacional de Argentina y Uruguay. Música En el camino vimos a un carpintero real, que posó por un buen tiempo. Música El río está bordeado por una densa comunidad de vegetación paluctre, donde vimos pocas aves, aunque nos topamos con un pequeño sapo cavador. Música Recorrimos un poco más, apreciando el singular ambiente de la ribera platense. Música Desde allí nos fuimos alejando de la costa, para ir por caminos rurales con ambientes típicos de los agrosistemas del pastizal pampeano, por un camino que atraviesa un pequeño pueblo llamado Álvarez-Jonte, y que lleva a la ruta 36. Música Este camino atraviesa muchos campos ganaderos, varios de ellos algo bajos, bordeados al principio por muchos talas y zanjones con algo de agua y vegetación. Música Otras de humedales como el piojito gris, Música Y migratorias invernales como la remolinera parda. Música Más adelante nos encontramos con un gavilán planeador acosado por chimangos. Música Y con otro que estaba devorando una presa, pero que se tuvo que ir perseguido por otro chimango. Música Música Faltaba para el atardecer, pero unas nubes oscurecieron bastante el lugar y se veían cada vez menos animales. Música Como una mulita que se atravesó en el camino. Estuvo largos segundos allí, permitiendo hacer unas tomas hasta que finalmente se perdió entre la hierba. Música Música También vimos algunos ventebeos. Música Música Cuervillos de cañada hurgando sus picos en el suelo. Música A un solitario carancho. Música Y a un integrante de una bandada de mixtos. Música Antes del ocaso, el sol asomó por unos minutos con tonos rojizos, dando un singular atardecer. Música Música Pasado ese momento nos despedimos de Facundo, al que agradecemos mucho por el acompañamiento. Si les gusta ver videos de naturaleza, les recomiendo que se suscriban a su canal. Música 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 Música